Vamos a continuar, señoras y señores, vámonos rápido, vámonos sabrosos para toda la banda Con esa rola chingona ¡A todos ustedes, bailamos! ¡Hazmania! ¡Ey! 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 Ellos son los chocentones Vamos a pagar una cumbia sabrosa para publicidad de Romero Por supuesto para la familia Cruz, Antonio, Estatierra Blanca, Depensintla, Veracruz, Juan Baila y el pequeño Antonio ¡Ey! 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 ¡Ey Y viene Viene publicidad de Romero Los carnalitos del sabor Publicidad de Romero Viene No es sin dibujo Tampoco la banda A los malditos morros De la segunda Nadie no se espanta Viene el bandano Cheva Angelino Zurdito Crucitos de Cuadrito Wally y yo y el muñeco Peituba para el chévere Hasta el caballo Hoy todos sus carnales ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Haz Mamia! Viene Los que gusten Les gustos no les gusten Los cuadros no les gusten Seremos callejeros de la tercera Sus veros padres Es el Charlie Wee de Chino Bobby Rob Rob Asmania 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 Los carnalitos del sabor Publicidad de Romero Asmania Ah, tenés ahí quedó por supuesto para toda la banda Asmania Asmania Asmania